Gaby. ¿Qué más? Gaby. Ay, qué linda. ¿Viste que siempre te dije que ese color te quedaba hermoso? Sí. ¿Te acordás cuando eras chiquita y te compré una vincha así lisa de ese color? Por supuesto que me acuerdo. Lisa y brillosa así como esto. La que me ponías así tirante que me quedaban con los ojos así parecía coreana. Bueno, porque tenía que tener el pelo así bien tirante. ¿Por qué lo tenía que tener así tirante? Porque era para tu bien, hijita. Sí, pero bien que te decía mamá me duele, me duele el pelo y no me lo sacabas. No, porque eso te despejaba así la carita y se veían esos ojos tan bonitos que tenés. Qué linda que estás. Me voy a ir a recostar un rato porque me cansé, no sé de qué, pero me canso. Sí, me voy a recostar. Ah, acá, bueno. Tranquila, sí. ¿Estás bien? Sí, lo más bien. ¿Y vos cómo estás, hija? Bien. Parecés una princesita así con ese vestido. Mami, ¿te puedo contar algo? Sí, claro. ¿Un secreto es? Sí, sí. No se lo podés decir a nadie. No, no, no. No le volvés a decir a nadie. ¿Qué pasó? ¿Eh? Me voy a casar con Antonio. Por civil, hoy. ¿Hoy? Acá. Va a venir una jueza acá y nos va a casar. Acá en casa. ¿Acá mismo? Sí. ¿Y no vas a hacer una fiesta? No, pero si querés podemos pedir unos sanguchitos o algo dulce, unas masitas. No, unos sanguchitos. Sí. Pero, pero, simples. No, no, eso es con aceituna. Te encantan los de aceituna, te voy a pedir los de aceituna. Sí, no, 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 pero hacen mal porque me sube el colesterol, sí, sí. Bueno, ahí vamos. Ahora pido. Ay, bueno, qué bueno. Ah, ¿sabés quién vino hoy a verte? ¿Quién, ma? Pedro. Ese que trabaja con vos. No, no creo. ¿No? No. Sí, yo lo vi. O a lo mejor me pareció. Sí, seguro que te pareció. Sí. Bueno, quédate, ¿eh? Ah, bueno. Galán internacional. ¿De cine? De cine. Ese es una estrella de cine. ¿Sabés cómo te voy a hacer el amor con este traje? Me dejo el moñito. ¿Sí, tu vieja? Se recostó un poco porque estaba medio... ¿Medio qué? ¿Vos le vas a casar? ¿Cómo no va todo tu mamá? ¡Aida! Ponete linda, dale, Aida. Vamos, arriba, arriba, arriba. Sí, vamos, vamos. Sí. Me voy a vestir. ¿Ves cómo está? Está... Llama una cosa. ¿Qué? Nada, que estés tranquila, ¿sí? Va a estar todo bien. Yo lo sé. Con la pinta que... ¿Me lo hagas casado vos? Dame una vueltita. No, me lo hagas. No, no, me lo hagas. Va a estar todo bien, ¿eh? Sí, ya sé.